¡Súperstar Guest, Bad City! ¡Ja, ja, ja, homie! Aquí con la compa DJ Alexander Perez ¡Súperstar Guest, Bad City! ¡Ja, ja, homie! ¡Un remix! ¡Saca la bota, saca el tacón, 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 saca la bota, saca el tacón, saca el tacón Rompiendo la pista con DJ Ray, apagando la onda y muertes, güey En un metribal es la que manda, mueve la talla, se enseña la tanga Para mi boys es que está bien prendido, se mueve de vuelta, se mueve de tino Saca tus botas, saca sombrero, por las mujeres que hacen dinero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.